Rafa Ruiz y Trevol Modas fusionan arte y moda para ofrecer escaparates tan bonitos como este. Una exposición a pie de calle. Y es que este escaparate no solo ofrece una parte de lo que se puede encontrar en el interior de la tienda, sino que acoge parte de la obra del artista local Rafa Ruiz. Una propuesta novedosa y sugerente que los organizadores esperan repetir en comercios de la zona o incluso de fuera.